¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Excelente. Me invitaron aquí para entrevistarte porque me dijeron que eres parte, bueno, parte, la gente de la película de Transformers, Age of Extinction, vinieron donde ti para instruirse como ejército de los robots. Cuéntame cómo se sintió que ellos quisieran ir a visitarte y saber un poquito más, no solamente lo que es un peón de robots, algo de entretenimiento, entonces vamos a ver un poquito más allá de lo que conlleva construir un robot. Sí, exactamente. Pues más que todo fue que llegaron porque querían inspiración de cómo es el garaje donde alguien que inventa robots es. Por ejemplo, en la película, está en el garaje, él hace sus inventos y todo eso. Entonces querían saber, ¿verdad? Cómo vivía un inventor. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces fueron ahí y tomaron fotos y me hicieron preguntas y todo eso. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a ver la película y viste similaridades de lo que cogieron? ¿Cómo tú vives? ¿Cómo es lo que tú haces a lo que fue proyectado en la película? Más o menos, no puedo decir mucho porque firmé un papel, pero sí, hay cosas que todos los garajes de inventores tienen. Háblame un poquito de ti. ¿Qué hicieron ellos que te fijaran en ti para que buscaran saber cómo son retos? Oh, sí, ¿cómo no? Pues yo soy el presidente de la asociación, la Sociedad de Robótica del Sur de California. Entonces yo he inventado un montón de robots y muchos años he hecho competencias y doy clases de robótica en la Universidad de Long Beach. Sí, ajá, también soy analista de sistemas aquí. Y entonces vieron eso de que yo tengo muchos años haciendo los robots, entonces vivo en el sur de California, entonces quisieron venir a ver qué es lo que estoy haciendo. Estaba viendo que ha hecho, mi esposa está en el Air Force. Sí, el Air Force estaba patrocinando diferentes cosas interesantes que la gente hace. Entonces uno de esos fue de que ellos querían ver, filmaron aquí en la universidad, yo enseñándole a un estudiante cómo hacer un robot desde el principio, desde unas partecitas hasta que ya se forma el robot. Entonces hicieron una película pequeña y lo filmaron y todo eso. También estaba viendo que está robots para comprar con los niños autistas. Sí, yo tengo... Yo tengo un niño autista. Ah, sí, ah, ok. Pues yo tengo un sobrino que es autista, él tiene cuatro años y se llama Jacob, y entonces él lo que él hace es que no entiende su nombre. Uno le dice Jacob, Jacobin, nunca voltea a ver, como si nada. Y yo oí, este, oí es lo que me da gana, porque así... Sí, exactamente, exactamente. Entonces nunca él ha respondido su nombre. Entonces tengo un robot que habla, y no lo tengo aquí, pero tengo un robot que habla, entonces quisimos que el robot dijera el nombre de él, Jacob. Y entonces me tocó diez fines de semana de estar practicando y practicando con él, y hasta el fin, en la décima semana, entendió su nombre. La consistencia. La consistencia. Y la atención que le llama es robot también, porque los niños autistas son visuales. Exactamente, son visuales. Entonces cuando vio que le decía Jacob, al principio, verdad, a él no le parecía mucho, pero al final él respondía. Cuando le decía Jacob, él daba la vuelta y volteaba a ver. Y hicimos varios experimentos donde le decíamos otras cosas y él no volteaba a ver. Pero cuando le decíamos Jacob, daba la vuelta, sí. Exacto. A ver si de aquí podrías crear cosas para... Ojalá, sí. Para el tema que tenga necesidad de hacer, porque hay muchos así. Exactamente. Ojalá, ojalá pueda inventar otras cosas. Interesante, cuéntame de todo este robot. Todas estas cosas. Tengo un sobrino que fue a competir a Legoland. Ah, sí. Para el de robótica, que hizo la primera competencia robótica con los Legos. Exactamente. Yo fui juez. ¿De verdad? Yo fui juez en uno de esos, pero fue en el 2004 que fui juez. No, es de este año, estoy aquí en Legoland. Ah, ok, ok. En Puerto Rico, Yahoo, hasta acá. Estuvo muy interesante. Se hablaba de este, y dije, mira, voy a ver. Ah, qué bueno. Sí, es fantástico, es el futuro para todos. ¿Qué te trajo? Pues yo nací en Honduras. Yo nací y me crié en Honduras. Y cuando fui a ver la película de las guerras de las galaxias en los 70s, vi los robots y dije, ok, eso es lo que voy a hacer con mi vida. Voy a hacer robots de aquí en adelante. Se hizo difícil. No, pues, no, no se hizo muy difícil, porque, eso sí, eso sí, son. ¿Hay alguien en Honduras? ¿O todo fue de Honduras acá o te viniste para acá? Me gradué del colegio de high school en Honduras y entonces me vine para acá en 1990 y empecé, me metí al camino college, un colegio, y aprendí inglés y eso fue lo que más costó. Por ejemplo, todas las clases que tomé el primer año, tuve que repetir todas las clases del siguiente año porque no entendía mucho. Y entonces me gradué de ahí, entonces me transferí para la universidad de Long Beach, me gradué de aquí también, soy ingeniero en computadoras. Se dice que una maestría también y también estudié cómo hacer currículum porque me interesaba dar clases. Y entonces aprendí a hacer currículum y todo eso y ahora tengo un kit que inventé. Ese kit los jóvenes lo arman y aprenden la esencia, lo esencial de la robótica, cómo mover motores, cómo leer sensores, programación, mecánica, todo eso. Y entonces mi idea es de que todos los jóvenes aprendan robótica por medio de ese kit. Y es que es otra cosa nueva también, cuando entra a los niños fuera de la calle. Exactamente. Ahora no hay tantas cosas, ni las autoactividades, ya no hay tanto para los niños hacer. Y en las mismas escuelas. Y en el área, sí, exactamente, en el área de latinos no veo mucho de esto. Y es que tampoco se provee en las escuelas, es algo tan difícil y tan complicado. Y es que es un buen método para atraer los niños fuera de lo que es la calle. Exactamente. Sí, de casualidad porque en la sociedad robótica es que yo estoy, ¿verdad? Soy el único latino. Y entonces alguien me preguntó, me dice, ¿te has fijado que sos el único latino? Y hasta que alguien me dijo, me di cuenta de que es cierto, ¿no? Hay muchos latinos que hacen robótica. A ver, podrías crear una organización, entregar con las escuelas y serían excelentes para cuidar a los niños. Pues mi idea es, por ejemplo, establecer el kit que inventé en un montón de países latinos. O sea, que se va por todos los colegios y universidades. Y ahorita tengo un kit en un país del oeste de África, en Cabo Verde. Y entonces la Universidad de Cabo Verde lo están probando. Para mi, para mi, eso podría ser hasta por las escuelas. Sí, de 10 años para arriba es cuando pueden aprender, exactamente. Sí, también en los años 2000 estuve en tres diferentes shows de televisión que se llamaba Battle Box, que eran robots de peleas, robótica y Robot Wars. Entonces este es uno de los robots que hice para la televisión. Y como ves, los robots se peleaban. Eran como los gladiadores, ¿verdad? Yo me acuerdo. Ajá, exactamente. Entonces este, por ejemplo, defendió a MIT, que es una de las universidades más grandes de robótica del mundo. Entonces nosotros los vencimos con este robot. Muchas compañías patrocinan el robot. Ellos donan dinero para poder hacer este tipo de robots. Este lo hice con estudiantes, pero yo solo hice como ocho. Y viajé a Inglaterra y Francia y lugares así. Sí, entonces... ¿Alguna vez pensaste en llegar, que tu afganación de haber visto esa película? No, nunca. Yo me imaginaba hacer robots como para Estudios Universales, por ejemplo. Digo, yo voy a hacer esos robots que ven en los Estudios Universales. Pero de casualidad, cuando hice robots para los shows de televisión, otras compañías de otros shows me contactaron. Y hice robots para Nickelodeon, para los shows de muchachos en Nickelodeon. Hace como dos meses hice robots para dos comerciales de ExxonMobil, la compañía de petróleo. Entonces los robots que veo aquí, los más grandes, son hechos para ese comercial que lo puede ver en televisión todos los días, lo pasan a cada rato. Bueno, muchas gracias. Pero antes de irme un poquito ahí, a ver... ¿Poco a poco? Sí, quiero un poquitito. Ok. Ok, está bien, sí. Ok, dejamos. Mi nombre es Walter Martínez y soy analista de sistema y profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Long Beach, en California. Este es uno de los robots que hice con los estudiantes para competir en batallas de robots. Y entonces aquí tenemos uno de los robots que he hecho para comerciales de televisión, para la compañía ExxonMobil. Este es un robot industrial donde los estudiantes pueden aprender cómo funciona un robot que arma carros, por ejemplo. Es algo en una factoría y todo eso. Este es un escáner de tercera dimensión. Ponemos un objeto aquí, entonces los láser hacen un scan y luego podemos imprimir el objeto en plástico. Ya sale en tercera dimensión el objeto es en plástico. Este que está aquí son los kits que yo inventé para que los muchachos aprendan robótica, lo esencial de la robótica. Aprenden motores, aprenden electrónica, mecánica y cómo programar en la computadora para mandar lógica aquí. Este que está aquí también es parte de los comerciales que he hecho, de televisión. Y este que está aquí eventualmente va a tener una computadora donde va a poder interactuar con un humano. Uno le puede hacer preguntas, busca las respuestas en Google y luego le da respuestas a uno como en vivo, digamos. Este que está aquí es un carro que acepta coordenadas de GPS. Entonces uno le manda aquí las coordenadas de GPS y uno lo pone, por ejemplo, en el parqueo y va a las coordenadas autónomamente. El solito va ahí. Este también es parte... Sí, este está bien cómico. Este está cómico. Este también es parte... Quiero ver si prende algo. Sube y baja. Este, por ejemplo, es como para desarmar bombas, digamos. Puede subir escaleras y todo eso, gradas. No escaleras, pero gradas puede subir. Y entonces se puede bajar y agarrar la bomba y entonces ya se la lleva por otro lugar más seguro. Y eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!